Se desarrolló la audiencia debido a que, como lo dije hace un ratito, se había anulificado la audiencia del día viernes. Se volvió a reeditar el acto procesal, vale decir que las partes volvimos a alegar sobre los agravios que consideramos debía reversa en función del Tribunal de Alzada y el doctor Chemes, el juez unipersonal del Colegio de Jueces, revocó la resolución de la doctora Barbayelata y dispuso que la imputada Lescano debe continuar con prisión preventiva en la unidad penal número 6 por el término de 60 días. Mientras tanto, durante el fin de semana, ¿había accedido ya a ser trasladada a un domicilio? No, porque si ustedes recuerdan, cuando la doctora Barbayelata dispone la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, lo deja supeditado a que la defensa proporcione un domicilio y que ese domicilio deba contratarse y estábamos justamente en ese periodo de contratación del domicilio, mientras tanto, la Oficina de Gestión de Audiencia fijó la audiencia de apelación y al ser revocada el día de ayer, se dejó sin efecto la resolución de la doctora Barbayelata. ¿Entiende, doctor, que durante estos 60 días se puede avanzar en la investigación ya para luego concretar un juicio? Sí, nosotros estamos convencidos que si se nos proporcionan los informes periciales que hemos solicitado tanto al Departamento Médico Forense como el estudio anatopatológico de la víctima, estamos en condiciones de 60 días ya estar transitando la remisión de causa a juicio. Bien, es decir que faltan estos informes que son fundamentales también. Exactamente, estos informes vienen a completar la investigación penal preparatoria y luego nosotros vamos a terminar de formalizar la acusación en la etapa intermedia. Como lo dijimos en la audiencia de prórroga de prisión preventiva, si bien hoy la imputada del escano la tenemos con un aporte omisivo, vale decir, de no haber evitado la muerte de Nayara, eso no descarta que la Fiscalía al momento de analizar toda la evidencia que ha recolectado y empiece a analizar qué prueba va a ofrecer para la etapa de juicio, no se la pueda llevar también por acciones, es decir, que ya también le proporcionó golpes a la niña, pero eso va a ser evaluado cuando nos sentemos a trabajar con el doctor Brugo de la remisión de causa a juicio.